Levantemos nuestras copas para darle gracias a Dios por haber permitido que tengamos como patrón a San José. Qué hermoso ver a tanta gente reunida esta noche celebrando la fiesta de San José, nuestro santo patrón. El padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, el protector de las familias, aquella persona maravillosa que Dios escogió para ser el padre de su hijo. Vamos a decirle a todos juntos, ¡salud! Gracias. 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 Gracias.